No apliques para crédito o negocio si tienes problema en tu crédito personal. Te voy a explicar cómo solucionarlo. 6 cuentas negativas completamente eliminadas de tu reporte de crédito. El primer elemento que tú necesitas para obtener la mayor cantidad de crédito posible en el lado de negocio a 0% de interés es precisamente un crédito personal completamente limpio. Y por lo general, cuando una persona tiene crédito personal bajo, es que tiene elementos negativos en su crédito o que tiene alta utilización. Lo primero que debes hacer es analizar tu crédito completo. Descarga un reporte de crédito completo y analiza si tienes alta utilización en tus tarjetas personales, que en la mayoría de los casos todos sabemos si tenemos o no alta utilización. Hay personas que dicen que mantener la utilización por debajo de 30 en nuestra experiencia, las personas que puedan obtener 100, 150, 200 mil dólares a 0% de interés con el proceso que nosotros les explicamos es la cantidad de personas que tiene menos de 10% de utilización. Para la utilización ya he hecho otros videos. Y si tienes elementos negativos en tu crédito, entra al grupo privado y como estos clientes puedes remover tú mismo tus elementos negativos del reporte de crédito. Aquí puedes ver que pudo eliminar 6 cuentas negativas y puedes ver aquí las notificaciones de las cuentas negativas eliminadas de este cliente y eso puedes hacerlo tú mismo. Después de que elimines los elementos negativos y bajes la utilización de tus tarjetas, tu crédito va a mejorar y entonces podemos pasar al crédito de negocio a 0%. Si necesitas una consulta totalmente gratis de crédito de negocio a 0% puedes escribir al correo para una consulta gratuita. Se le quiere familia. Bye bye.